Hoy fueron las votaciones en la Cámara de Representantes para ser The Speaker of the House. La vocero de la Cámara de Representantes o el vocero de la Cámara de Representantes. Los candidatos principales eran Nancy Pelosi, demócrata, y Kevin McCarthy, republicano. Nancy Pelosi ganó de nuevo para seguir siendo la vocero de la Cámara de Representantes y la votación fue 216 a 209 en la Cámara de Representantes. Fue muy cerca la votación. En años pasados la ventaja había sido mucho mayor. Los demócratas antes de las elecciones tenían más representantes, pero perdieron muchas sillas, los cuales le dieron un poco de ventaja a los republicanos acercando el margen de las votaciones. Pero la Cámara de Representantes sigue siendo demócrata y Nancy Pelosi sigue siendo la vocero por dos años más. Se reporta que este sería su último periodo. Vamos a ver si ella se retira o no. Había una cuestionante si Nancy Pelosi ganaría o no. Ayer reporté esta noticia. Las probabilidades de que Nancy Pelosi ganen son muy altas. Se espera que Nancy Pelosi gane, pero pueden haber algunos representantes que no votarán por ella porque estaban disgustados con Nancy Pelosi. Y Nancy Pelosi perdió mucha popularidad antes de las elecciones por no aceptar el bill de 1.8 trillones que iba a ayudar a las personas más que este bill que se hizo ahora. Representantes como Alexandria Ocasio-Cortez estaba diciendo que se necesitaba nuevo liderazgo dentro del Partido Demócrata y se esperaba que ella, entre otros, no votaran por Nancy Pelosi. Pero sorpresivamente, al final, ella sí votó por Nancy Pelosi. Lo que pasa dentro de los partidos es que si Nancy Pelosi pierde y se divide el Partido Demócrata y los republicanos obtienen la Cámara de Representantes, esto causaría mucha división y sería peor para el partido. Entonces algunos que no estaban contentos con Nancy Pelosi decidieron votar por ella por el partido. Hoy también se juramentaron en el Senado los nuevos senadores, los que fueron electos el 3 de noviembre en las elecciones. Ellos se juramentaron hoy el Congreso número 117. ¿Y qué significa esto de que Nancy Pelosi ganó para el estímulo? ¿Qué tiene que ver esta situación? A Nancy Pelosi la hemos criticado mucho en este canal, al igual que Mitch McConnell, porque ambos tienen culpas. Nancy Pelosi primero antes de las elecciones, el bill de 1.8 trillones. Y a Mitch McConnell, también ahora, que bloqueó los 2.000 dólares. Lo peor que ha hecho Mitch McConnell en los últimos tiempos, porque Mitch lleva años bloqueando legislaciones. Pero para el estímulo, según lo que ha dicho el liderazgo demócrata con Nancy Pelosi y Chuck Schumer, piensan hacer más legislación de ayuda para las personas en esta pandemia. O sea, aprobar más dinero de estímulo y ponerlo a votación. Y según lo que ha dicho Mitch McConnell y el partido republicano, es esperar a ver el impacto que tiene este estímulo en la economía antes de aprobar más ayuda y antes de hacer la deuda más grande. Dicen que la ayuda debe de ser más específica y la última batalla en el Senado fue porque Mitch McConnell dice que aprobar 2.000 dólares es socialismo para los ricos. Y Kevin McCarthy en la Cámara de Representantes estaría en apoyo hacia Mitch McConnell de su mismo partido y con sus ideales. Mi comentario se trata sobre el estímulo solamente, no de otras políticas, ni demócratas, ni republicanos, que son ambos ideales diferentes. Estoy hablando sobre el estímulo aquí. ¿Qué significa para el estímulo esta situación de quien controle la Cámara de Representantes? También las elecciones en Georgia, ahora este martes 5 de enero, son muy importantes. Van a decidir quién se queda con el Senado. Ya sabemos que la Cámara de Representantes es demócrata. El Senado al momento de este video es republicano. Pero si pierden los dos senadores republicanos, entonces habría un empate en el Senado de 50 y 50 senadores de ambos partidos. Entonces, el vicepresidente o la vicepresidente tendría el voto decisivo en caso de un empate. Y si ganan los republicanos, Mitch McConnell seguiría teniendo la mayoría y el control del Senado. Déjame saber en los comentarios qué opinas de esta información de Nancy Pelosi seguir siendo la vocero de la Cámara de Representantes. Y yo sé que hay muchas personas que querían que se cambiara el liderazgo y dentro del Partido Demócrata también, pero no se pudo hacer. Y ella sigue siendo la vocero de la Cámara de Representantes. Sobre el estímulo también, el estímulo de ahora de los 600 dólares. Vamos a hablar sobre esto, que las personas siempre tienen más preguntas. Muchos quieren saber si ellos llenaron los taxes del 2018 y no llenaron taxes en el 2019 si le toca dinero de estímulo. En el primer paquete de estímulo de 1,200 dólares, les dieron dinero a los que llenaron taxes en el 2018 y en el 2019. En este segundo estímulo no menciona el 2018, solamente menciona el 2019, lo que significa que los que no llenaron taxes en el 2019 no lo van a recibir. Pero, ¿qué hacer entonces? Lo que deben hacer, en primer lugar, es, usted debe de llenar taxes siempre, todos los años. Para estar organizado, es lo correcto que debe de hacer. Si usted no lo hace, el IRS le puede hacer la vida imposible, quitarle su dinero y hasta meterlo preso, pagándole y preso. No juegue con el IRS, pero ¿qué usted puede hacer? Haga sus taxes del 2020, haga todos los años, 2019, 18, 20, pero haga el 20 y reclame su estímulo con algo que se llama Recovery Rebate Credit. Hágalo con un profesional de taxes al momento de realizar sus impuestos. Y si usted tiene un niño que nació en el 2020 después que usted hizo los taxes, si tiene ya su seguro social, reportenlo en los taxes si no le dan el dinero de estímulo porque el IRS no tiene esa información para que le den sus 600 dólares. Por igual, con el Recovery Rebate Credit. Y algo que está pasando con el unemployment, muy delicado, en California y en otros estados, están frisados, están suspendidos los beneficios. ¿Por qué? Por el fraude. Hay personas que me han escrito, Ray, estoy intentando hacerlo y no me deja. ¿Qué pasó? Pues muchos estados, principalmente California, tienen los beneficios suspendidos por todo el dinero que se ha robado y el fraude. Por esto yo lo reporto, porque esto perjudica a muchas personas que necesitan ese dinero y no lo pueden conseguir. Y sin contar las personas que les robaron la identidad. Este problema se extiende y los estados están tratando de arreglar la situación para después empezar a dar el dinero a las personas que les corresponde. Y mientras tanto, las personas que necesitan ese dinero no lo están consiguiendo. Y eso está pasando. Así que también miren aquí, sobre las elecciones, esta información muy importante que va a pasar en los próximos días en los Estados Unidos. Recuerda darle fuertemente al botón de like de este video si te gusta el contenido de esta página y de la forma que damos las noticias, un poco diferente a lo tradicional. Este es el Ray Studios. Para las elecciones, un grupo de senadores, de 12 senadores actuales y senadores que son electos que acaban de ser juramentados, que acaban de ganar en las pasadas elecciones. Ellos están tratando de retar ahora el 6 de enero los resultados de las elecciones. Esto es algo grande y controversial. Miren, los senadores que intentan retar los resultados de las elecciones, republicanos, Ted Cruz de Texas, Ron Johnson de Wisconsin, James Lakeford de Oklahoma, Steve Daines de Montana, John Kennedy de Louisiana, Marsha Backburn de Tennessee, Mike Brown de Indiana, Cynthia Lumings de Wyoming, acaba de ser elegido, Roger Marshall de Kansas, electo, Bill Haggerty de Tennessee, electo, Tommy Tuberville de Alabama, electo, y Josh Howley de Missouri. Josh Howley se ha vuelto muy famoso en estos días porque fue uno de los que propuso los dos mil dólares de estímulo, los mil doscientos dólares de estímulo y que estaba hablando todos los días sobre esto y ayudó mucho. Pero él piensa también retar los resultados de las elecciones. Él dice que si se hubo fraude, se debe de investigar más y que no se deben de certificar de la manera que está por cómo quedaron las elecciones. Y en la Cámara de Representantes hay 140 que apoyan a Donald Trump y piensan retar esta situación también. Bien, Mike Pence estará, el vicepresidente estará presidiendo en el Senado y él dice que es bienvenida a la objeción de ellos. Pero Mike Pence solamente puede hacer un voto si hay un empate. No se espera que haya un empate aquí. Pero la influencia de Mike Pence en el Senado tiene mucho que ver y tendríamos que esperar a ver qué va a pasar ese día en el Senado con esta situación. Por otro lado, el liderazgo real republicano, los senadores fuertes dentro del partido, Mitch McConnell, John Thune, Pat Toomey, John Barasso, entre otros, y Mitt Rodney, no apoyan el reto a los colegios electorales. Ellos dicen que es algo que puede undermine la democracia, algo que minimiza la democracia, que el proceso se hizo, que ellos no van a retar la decisión de los colegios electorales y que van a seguir el path de la Constitución. También dicen, y principalmente el senador Mitt Rodney, que retar o hacerle objeción al voto de los colegios electorales es algo que se deja para las circunstancias más extremas. Y esto no es lo que está pasando aquí. Así que, mi gente del Raya Studios, vamos a estar reportando qué pasa en el Senado el 6 de enero con la certificación de la presidencia. Donald Trump, hay un audio de Donald Trump hablando con el secretario de Estado de Georgia sobre toda esta situación donde Donald Trump le dice que se necesitan 11,000 votos. Ese audio está un poco viral. Miren un poco de lo que dice aquí este audio. The people of Georgia are angry. The people of the country are angry. And there's nothing wrong with saying that, you know, that you've recalculated. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. Dominion is really moving fast to get rid of their machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. No, the Dominion has not moved any machinery out of Fulton County. But have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. Are you sure, Ryan? I'm sure. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe, but we do have an accurate election. No, no, you don't. No, no, you don't. You don't have, you don't have, not even close. You got, you're off by hundreds of thousands of votes. You know what they did and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal, that's a criminal offense. Look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more that we have. Brad, what are we going to do? We won the election and it's not fair to take it away from us like this. And it's going to be very costly in many ways. And I think you have to say that you're going to re-examine it and you can re-examine it, but re-examine it with people that want to find answers, not people that don't want to find answers. You have people that submit information and we have our people that submit information and then it comes before the court and the court then has to make a determination. We have to stand by our numbers. We believe our numbers are right. This is a faulty election result and honestly, this should go very fast. You should meet tomorrow because you have a big election coming up and because of what you've done to the president, you know, the people of Georgia know that this was a scam and because of what you've done to the president, a lot of people aren't going out to vote. Las palabras de Donald Trump fueron que las personas en Georgia no van a ir a votar en las elecciones por lo que le hicieron al presidente, que hubo un scam, que hubo fraude, dice Donald Trump. Pero el secretario de Estado le responde que no hubo fraude y que no hubo ningún problema con las máquinas de dominio y también Donald Trump aquí lo presiona diciéndole que sí hubo fraude, que si él piensa que hubo fraude, que si se debe de reexaminar y él le dice que no a Donald Trump, que él no cree que hubo fraude. Le dijo que Donald Trump tiene gente que le da información y que ellos tienen personas que le dan información y él es republicano y le dijo que la corte toma una decisión sobre esto y que sus números están correctos, dice el fiscal general en Georgia. Así que mi gente, yo soy el Ray Studios, déjame saber tus pensamientos en los comentarios, qué opinas sobre todo esto. Este es el Ray Studios. ¡Gracias!